la subida de los precios de los fertilizantes que este año impactó directamente a todos los productores quienes producen bajo el esquema de agricultura basada en insumos van a impactar el precio de los alimentos y también van a disminuir la demanda de los alimentos porque la capacidad de compra es la misma pero el precio de los alimentos va a subir ¿será eso necesario? ¿es esto algo inevitable? pues sí pero no porque cuando hablamos sobre agricultura podemos distinguir dos tipos de agricultura básicamente independientemente si es orgánico, anorgánico, biodinámico, ecológico o agroecológico siempre va a haber dos tipos de agricultura el primer tipo de agricultura que es el acostumbrado es la agricultura basada en insumos quiere decir yo tengo que comprar algo para adicionarlo al suelo y para que tenga un resultado económico deseado pero al final del año cuando descuento lo que invertí en los fertilizantes y lo que invertí en mano de obra y lo comparo con precio de compra de mi producto entonces si bien me va voy a quedar tablas o voy a tener una pequeña ganancia de 10% ¿quién determina esta ganancia? bueno el mercado y el mercado calcula exactamente la capacidad de producción de cada productor agrícola y sabe que se va a llevar su tajada de este movimiento económico quiere decir calcula exactamente las ganancias del productor no lo determina el productor, lo determina el mercado y también al precio de los agroinsumos lo determina principalmente el precio de petróleo ya que mayoría de los insumos agrícolas ya sea fertilizantes ya sea pesticidas, ya sea herbicidas son derivados de petróleo entonces si sube el petróleo sube el precio de los insumos agrícolas independientemente de la capacidad de producción o capacidad financiera del productor en cuanto a invertir y recuperar su inversión esto va a ocasionar dos cosas una buena parte de los productores agrícolas va a llegar a la quiebra y la otra parte de los productores quienes tienen un poquito más de capacidad de pensar van a buscar otro modelo de agricultura llamada agricultura basada en procesos ¿cuál es la diferencia entre la nutrición en una agricultura basada en insumos y en procesos? mientras que la agricultura basada en insumos va a buscar comprar NPK quiere decir nitrógeno, fósforo y potasio y los microelementos en forma de urea, en forma de piedras de fosfato en forma de diferentes aditivos adquiridos en el mercado entonces la agricultura basada en procesos va a confiar la nutrición en los microorganismos pero como si nos dijeron que las plantas viven principalmente de nitrógeno, potasio y fósforo y esos deben ser adicionados al suelo no es así porque la mayoría de las plantas debería vivir y puede vivir perfectamente bien y producir perfectamente bien a partir de restos de plantas descompuestas que sirven de alimento a microorganismos, bacterias y hongos que colaboran activamente, se conectan con el sistema radicular las bacterias fijadoras de nitrógeno fijan nitrógeno desde el aire quiere decir que no hay necesidad de traerlo de ningún lado sería muy tonto pensar que sea así ya que el aire a nuestro alrededor contiene casi tres cuartas partes de nitrógeno interesante, ¿verdad? y entonces, ¿cómo sucede con el potasio y fósforo? bueno, estos están contenidos en el subsuelo y deben ser solubilizados, deben ser predigeridos para las plantas por medio de algunas bacterias típicamente se encargan de esta labor las gamma proteobacterias, alfa proteobacterias, delta proteobacterias bacterias anaeróbicas que viven a profundidad del suelo en contacto con la base mineral del suelo y que tienen la capacidad de formar estos minerales en forma de quelatos ya que se acercan a su sistema radicular de la planta y la planta de hecho los llama elaborando polisacáridos y algunas otras sustancias que llaman, atraen a las bacterias determinadas precisamente las que necesita la planta para ingerir los nutrientes y una vez que entren en la gotita de los polisacáridos en la terminación radicular la bacteria sigue el curso de los polisacáridos que son una forma de azúcar, es una comida para las bacterias y una vez avanzado en sistema radicular la planta disuelve las paredes o la pared celular de la bacteria según el tipo y ingiere o absorbe el interior y así se nutre la mayoría de las plantas en la naturaleza pero cuando adicionamos insumos en forma de nitrógeno, potasio o fósforo o cualquier otro nutriente necesario para la planta en principio producimos toxicidad y en segunda fase vamos a eliminar o minimizar la presencia de las bacterias fijadoras de nitrógeno disponibilizadoras de fósforo y potasio y de otros nutrientes porque no van tener la razón de existir una vez que se hace este proceso una vez que las bacterias son digamos desestimadas de su rol importante en la nutrición entonces la agricultura empieza a depender cada año más y más de los insumos mientras más insumos añadimos en forma de nutrientes a nuestro suelo más dependiente se va a hacer este suelo de los insumos y el próximo año o próxima temporada vamos a tener que poner más y más y más insumos finalmente vamos a reproducir un suelo totalmente carente de la capacidad de nutrir las plantas y podríamos decir que va a ser un suelo muerto un suelo de biodiversidad disminuida en cuanto a las bacterias y hongos hongos micorísicos, hongos vasculares, armusculares que normalmente ayudan a disponibilizar nutrientes a la planta y también la ayudan a protegerla contra los patógenos se pueden imaginar cómo se ve un cultivo así la mayoría de los agricultores tradicionales van a decir oh no, un cultivo así se va a ver bastante pobre las plantas van a ser más chiquitas, menos producción pues nada de eso la agricultura basada en procesos al contrario activa los procesos nutricionales naturales en el suelo sin necesidad de comprarle nadie a nada y produce gran fertilidad y gran crecimiento de las plantas ahí les van algunos ejemplos las plantas van a ser más chiquitas y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.